Tenemos hoy con nosotros a la doctora Maricela Jiménez López, Maricela de formaciones cirujana general del aparato digestivo, es máster en medicina traslacional, es doctorando en inmunodeficiencia en trasplantes y es nuestra invitada de hoy para esta entrevista en donde nos va a hablar del sistema inmune, que es una de mis grandes pasiones. Bienvenida Maricela y muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos el maravilloso sistema inmune y sus funciones, estoy muy feliz de estar aquí. Genial, es una de mis grandes pasiones el sistema inmune, la verdad es que desde pequeñito, desde las asignaturas de ciencias naturales que nos empezaban a hablar de cómo funcionaba el cuerpo humano por dentro, pues era una de las cosas que más me fascinaba. Entonces nos gustaría que nos comentases a todos qué es eso del sistema inmune y para qué sirve. Bueno, el sistema inmune es mejor conocido como el sistema de defensa del cuerpo, es el encargado de defendernos no solamente de lo externo, de los virus, de las bacterias, de los parásitos, sino también de mantener una vigilancia dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, de las células tumorales. También se encarga de identificarlas y de destruirlas antes de que puedan multiplicarse y convertirse en cáncer. Entonces es un sistema muy complejo que se encarga por diferentes células de defendernos y de mantenernos sanos. Eso es fascinante porque has planteado que no solo se encarga de los virus y bacterias, entiendo, de los ataques, sino también de las cosas que funcionan mal en nuestro cuerpo, como son las células cancerosas, aquellas que se reproducen más rápido de lo deseable. Claro, el sistema inmune, su función es defendernos, defendernos de cualquier cosa. Como si viene un ataque externo de un virus y lo identifica y lo destruye, también va por la sangre vigilando que nuestras células no sean anormales. Y cuando encuentra una anormal, su función sería destruirla también. Muy bien. ¿Y qué componentes tiene ese sistema inmune? ¿Qué lo compone? Bueno, en general lo dividimos en dos. En la inmunidad innata o en específica, que es la que tenemos desde el nacimiento, que incluye numerosos componentes. Uno de los más importantes son las barreras, por ejemplo, las mucosas de la nariz o del intestino, del otro aparato digestivo, la piel. En todos esos lugares hay componentes del sistema inmune que nos ayudan a detener el primer paso de un ataque, de una infección. También tiene algunas células, por ejemplo, como son las células NK o células natural killer, que son como asesinos, digamos, y ayudan a la primera respuesta y además también se enlazan con el segundo componente, que es la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa son células que van aprendiendo de lo que nos va atacando. Por ejemplo, pueden tener memoria, ya sea anticuerpos, para ser más eficientes la segunda vez que nos atacan, que es el componente especial de las vacunas. O se trata de células que su función es ir y atacar a ese virus o bacteria y destruirlo para protegerlos. Vale. Tenemos entonces, por una parte, como las células que se encargan de recordar, ¿no? Que son como los reporteros o los periodistas que hacen fotografías e investigan un poco lo que es lo que ha sucedido para ser más eficientes la siguiente vez. Y otras que son como las asesinas, ¿no? Las que se tratan de atacar a la parte que nos ataca a nosotros, ¿no? ¿Es algo así? Claro. Son estos dos componentes así en general y trabaja en equipo avisándose unas a las otras que hay una amenaza para poderla destruir. ¿Y qué tipo de células hay en concreto dentro del sistema inmune? Bueno, en grandes rasgos tenemos primero a los linfocitos B, que su nombre de B viene por la palabra en inglés bone marrow, porque se forman en la médula ósea, en el adulto. Y pues son los linfocitos encargados de la memoria. Son las células encargadas de la producción de anticuerpos, por ejemplo. Son unas moléculas, unas proteínas llamadas inmunoglobulinas, que su función es identificar a un atacante, un antígeno, y pegarse a él para que lo pueda reconocer las células y destruirlo. Esa sería nuestra parte como de memoria, por ejemplo. Y tenemos también los linfocitos T, que su nombre viene del timo, que es un órgano que tenemos en la infancia y que se va desapareciendo conforme crecemos, pero los maduran ahí, por eso se llaman T. Y esos son los que atacan. Tenemos algunas variedades, como los CD4, CD8, etc., que tienen sus funciones. Unos son cooperadores, otros son citotóxicos, se llaman, pero en general su función es atacar a la amenaza, ya sea un virus, una bacteria o una célula anormal en nuestro cuerpo. Y como un enlace entre los dos, tenemos a los que ya mencioné, a los NK, que son los natural killers, que también son muy importantes para la respuesta inmunológica. Hablabas de que son ataques citotóxicos. ¿Eso qué significa exactamente? ¿Que les lanzan a las células malas como sustancias abrasivas o algo así? Sí, bueno, cuando un linfocito reconoce un virus, una bacteria o algo ajeno a nosotros, lo que hace es comenzar una cascada de reacciones. Y en esas reacciones están involucradas muchas sustancias, como las interleucinas o las citocinas, que hacen una cascada de reacciones que se llama, conocemos como inflamación. Por eso nos da fiebre, por ejemplo. Esa es una citocina para que nos dé fiebre y podamos combatir la infección. Y, no sé, tenemos congestión nasal porque se destruye el sal de moco, etc. Entonces, es una cascada de acciones precisamente para destruir lo que nos está atacando. Ya sea por medios generales como la fiebre o por, exactamente como dices, sustancias abrasivas que van a destruir la célula. Vale, entonces tenemos que quizás no solo hay un método de ataque a los malos, entre comillas, sino que hay diferentes tipos de ataque. Has hablado de aumentar la temperatura, por ejemplo, del cuerpo. Entiendo que las bacterias o los virus sobreviven peor entonces en temperaturas más altas. Y ese es quizás el motivo por el que nos da fiebre. Porque el aumento de temperatura ayuda a protegernos o a matarlos con más eficacia. Claro, nosotros tenemos que tener un equilibrio de todo. De nuestro pH, de nuestra temperatura, etc. Entonces, hay reacciones enzimáticas o reacciones celulares que solo se pueden realizar a una cierta temperatura. Entonces, una medida que el cuerpo tiene para protegernos, para ayudarnos, es la fiebre. Entonces, el cuerpo sube de temperatura para poder realizar el ataque contra lo que nos está atacando, a nosotros, para la redundancia, contra los virus o las bacterias. Por eso también depende de las amenazas en el grado de fiebre. Hay infecciones virales que nos dan unas décimas o infecciones bacterianas que nos ponen mal y tenemos 39 o 40. Es una de las cosas que más me apasiona. Es decir, el cuerpo se siente atacado y lo que hace es generar un sistema para que aumente la temperatura de todo el cuerpo. Me parece un mecanismo muy inteligente y muy elaborado. Has hablado también de la producción de moco. Por eso tiene mucho sentido entonces que cuando cogemos algunas enfermedades, nos caiga más el moco por la nariz. O tengamos más a toser con esa tos productiva en donde nos sale más flema o más moco. Claro, recordemos que también las vías respiratorias tienen un epitelio y ese epitelio es parte de la inmunidad innata. Entonces, ese epitelio es para protegernos. Cuando respiramos, ese epitelio atrapa las partículas de polvo o los virus en el suspensión o lo que sea. Entonces, por supuesto, cuando estamos ante una inflamación, ante una, al estar combatiendo estos virus, ese epitelio también reacciona para poder ayudarnos. Ajá, genial, genial. Y luego has mencionado las células, los linfocitos NK, que son los natural killers, ¿no? O asesinos naturales, que es uno de los que más me llaman la atención. Porque esos creo que no necesitan aprender, ¿no? Esos van a saco contra el sistema que nos ataca y no han recibido un aprendizaje previo, ¿no? No, estos linfocitos NK son parte de la inmunidad innata, como tal. Entonces, lo que hacen es ir a atacar. Son como el primer batallón, los primeros soldados que tenemos ante las agresiones. Y también forman un puente con las otras células, los linfocitos T y B. Y además ayudan a expandir la reacción, a que sea más importante si es necesario. Ellos se comunican con las otras células a través de interleucinas, que son sustancias que se usan para la inflamación, para poder armar esta estrategia de combate contra las infecciones. Muy bien, muy interesante también. Y, ¿existe algún tipo de relación entre el sistema inmunitario, o el sistema inmune, y el estrés? Porque tengo la sensación de que la gente, pues cuando está más estresada, o tiene un nivel de estrés más elevado, parece que enferma más, ¿no? ¿Tiene algún sentido esto desde un punto de vista inmunitario? Claro, el estrés es un mecanismo fisiológico. No es solo estar nervioso. El estrés es una reacción fisiológica que tenemos de instintiva desde que empezamos a ser humanos, que nos da la posibilidad de huir o quedarnos. Es la huida o que te quede. Y claro, ahora que ya no estamos en el mundo salvaje ni en las cavernas, el estrés nos sirve para otras cosas. Por ejemplo, para cuando estamos en una situación de peligro, etc. O sea, hay que diferenciar también, en este caso de la inmunidad, entre el estrés agudo y el estrés crónico. Porque hay sustancias que se secretan dentro de nuestro cuerpo en ambos. El estrés agudo, cuando tenemos miedo, cuando estamos ante una situación de peligro, secretamos adrenalina, que lo que hace es activarnos, activar la presión, la tensión sanguínea, el pulso, activar todos los sistemas, el inmunitario, donde todo, el nervioso, etc. Y cuando estamos ante el estrés crónico, que es más lo que se dirige tu pregunta, el estrés que tenemos nosotros de todos los días, del trabajo y el sueldo y la familia y el impuesto y todo esto, pues ese sí que nos va a tener una relación con la inmunidad. Porque lo que hacemos es secretar cortisol, que es una sustancia que tiene la propiedad de inmunosuprimirnos. Es decir, de disminuir la actividad del sistema inmune. Entonces sí que es verdad que si estamos ante una exposición crónica al estrés, una secreción crónica de cortisol, tendremos un sistema inmune que trabaje un poco menos, que sea un poco más perezoso, porque está inhibido por esta sustancia. Entonces podrán venir enfermedades de todo tipo, ya que el sistema inmune está involucrado en muchas cosas. Entonces una recomendación podría ser disminuir nuestro nivel de estrés para tener un nivel de protección más fuerte, ¿no? Algo así, un sistema inmune más fuerte. Claro, es muy importante controlar el estrés, porque hay muchas enfermedades, infecciones de repetición, enfermedades inflamatorias o incluso algunas autoinmunes que sí que han podido relacionarse con estas cantidades de cortisol por el estrés. Entonces es muy importante aprender a manejar nuestro estrés, aprender a no estar en constante estrés, porque es un estado de alerta todo el tiempo que el cuerpo, pues al final, se cansa. Me has traído a la memoria ahora una de las primeras conferencias a las que yo asistí como alumno cuando todavía estudiaba y vivía en Santiago de Compostela, porque estábamos hablando de que el sistema inmune no solo ataca a los virus y bacterias, sino que también ataca a las células que se reproducen a una velocidad anormal dentro del cuerpo humano, como son las células cancerígenas. Y esa conferencia la daba un doctor cubano que era uno de los expertos mundiales mayores a nivel del cáncer. Y nos decía en esa conferencia que estaba sobradamente demostrado la relación que hay entre el tabaquismo y algunos tipos de cáncer. Y nos hablaba también, entonces, acabo de recordar, de la relación que hay entre el estrés y el sistema inmune, que fue uno de los puntos en donde yo me empecé a apasionar más por este campo del que me estás hablando o nos estás hablando a todos. Y nos decía, las personas que fuman cabreadas por fumar generan más estrés. O sea, las que sienten una rabia diaria por fumar tienen un mayor nivel de cortisol asociado al estrés de fumar. Y el cortisol o el estrés de fumar debilita el sistema inmune, con lo cual las células que se reproducen a una velocidad más mayor de la deseable, es decir, las cancerígenas o cancerosas, no sé muy bien cómo se dirá, proliferan más. Entonces nos decía, la gente que fumáis, por lo menos fumad contentos. No fuméis estresados por fumar, porque si fumáis estresados va a ser más fácil que tengáis algún problema del tipo de problemas que él estudiaba en ese momento. Tiene cierto sentido esto, ¿no? Aunque él lo decía medio en serio, medio anécdota, ¿no? Quizás. Pero tiene cierto sentido pensar que si hacemos cosas en nuestro día a día, el sistema inmune se debilita si esas cosas nos estresan, ¿no? Es así. Sí, claro. En la vida que tenemos ahora, sobre todo en las ciudades, de estar cabreados y estresados todo el tiempo por cualquier cosa, claro, vivimos en un momento de cortisol constante que nuestras células ya no saben qué está pasando. Claro, si hay una inmunodepresión, una inmunosupresión, por mucho tiempo, nuestro sistema inmunológico no es capaz de protegernos, no es capaz de hacer sus funciones normales, porque nosotros estamos en estrés y estamos inhibiéndolo involuntariamente. Entonces, claro, como hay infecciones recurrentes, habrá una vigilancia menos eficaz de las células anormales en nuestro cuerpo. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Maricela. Hemos estado hoy con Maricela Jiménez López, es de formación cirujana general y del aparato digestivo, es máster en medicina traslacional y doctorando en inmunodeficiencia en trasplantes. Muchísimas gracias de verdad, Maricela, por compartir este momentito con nosotros en donde hemos aprendido un poco más del sistema inmune y su relación con el estrés. Gracias. Muchas gracias a ti.